¿Cómo están amigos quienes siguen la señal abierta y digital de Telemar Canal 23 y 43? En ese momento nos encontramos al sur de la ciudad, exactamente en el sector de La Tormenta, ingresando por Gatazo. Lamentablemente un nuevo hecho violento se reporta a esa hora de la mañana en donde nos hemos trasladado a hacer cobertura. Lo que ha ocurrido, de acuerdo a información que hemos recopilado una vez que hemos llegado al punto, como ustedes están viendo en imágenes, vamos a hacerles acercamiento. En este momento hay disparos y una persona que habría sido asesinada al interior de ese transporte urbano. Una persona habría ingresado y habría arremetido contra la vida de un pasajero que estaría transportándose en esa línea de transporte. El día de ayer también dábamos a conocer el nuevo hecho violento, también ocurrido a la altura de la propicia, y el día de hoy estamos informándoles de esa nueva muerte violenta que vuelve a encender las alertas a los emmeraldeños. Estamos actualmente en ese punto de la ciudad donde la zona está acordonada, están haciendo los indicios, levantamiento de información correspondiente. Bastante preocupación, un hecho que no había ocurrido en Esmeraldas, pero de bastante alerta porque se aproxima ya el periodo de clases. Un bus de transporte urbano en el que se movilizan muchas personas y próximamente también los estudiantes. Habría que analizar el ingreso a clases y las medidas de seguridad que van a tomar. Ahí estamos, otra vez repetimos la información para las personas que se están conectando a esta hora de la mañana. En el sector de la tormenta, ingresando por gatazo, ha ocurrido al interior de este bus de transporte urbano un hecho violento. Vemos los impactos de bala, Osvaldo. Así, efectivamente, compañera. Es lamentable este hecho que, una vez más, ponen alerta a la ciudadanía. Miren ustedes, al parecer, sujeto había ingresado hasta el bus para propinarle uno. ¿Cuántos disparos habrá que ver dentro del resultado que dé a conocer la Policía Nacional disparar? ¿Cómo se habrán sentido quienes iban dentro del bus, al interior del bus, en torno a esta situación? Imagínate que ingresen a disparar a un ciudadano y estés en el interior el momento de incertidumbre y de terror que tienes que haber vivido. Significa que esto ya ponen alerta porque es un nuevo método que utiliza la delincuencia para acabar con su víctima, ingresar hasta el mismo bus. Osvaldo, preocupante porque ya no serían ni siquiera las motocicletas que hay que tomar las precauciones. También veíamos en días anteriores el atentado que realizaron contra un servidor público municipal. Lo realizaron en un vehículo y ahora, incluso dentro de un transporte urbano, habría que analizar nuevas líneas de acción. Incluso preocupa la situación porque, Osvaldo, el día de hoy también tenemos la noticia de que Estados Unidos activó una alerta, la alerta 4, de no viajar, de considerar a cuatro provincias del Ecuador inseguras para que los viajantes puedan arribar. Entre ellas está Carchi, Guayaquil, Sucumbíos y Esmeraldas, Osvaldo. El mismo Estados Unidos prácticamente pone en alerta al mundo porque Estados Unidos, recordemos que por algo es justamente uno de los países que mayor genera movilidad y economía y que pongan en alerta a todo el mundo a decirle que a Ecuador si van no llegan a Esmeraldas. Es lamentable, es preocupante, penoso que esta situación se dé y que nuestra provincia esté liderando la criminalidad. Realmente que es tan lamentable este hecho que hoy realmente preocupa sobremanera a la ciudadanía y ponen alerta justamente cuando estamos a pocos días de retorno a clase. Y la pregunta será, ¿cómo se movilizarán los estudiantes? ¿Qué mismo pasará? Pues, ¿qué alternativas deben tomar los padres de familia para poder ellos expresar, no? ¿Cómo dirigirse hacia los planteles educativos? ¿Cómo salir a clase? Porque es todo, ¿no? Ingreso a clase y retorno a sus hogares. ¿Cómo va a ser realmente la Policía Nacional? ¿Cómo debe articular el Ministerio de Educación? En el caso de Esmeraldas con la dirección distrital, se ve más distrito. O sea, es preocupante, es realmente de mucha preocupación esta situación y que esperemos que realmente no lleve a mayores, ¿no? No lleve a mayores porque es lo que hoy realmente pone en tela de temor, de duda de lo que está sucediendo, ¿no? Repetimos, para las personas que se están enganchando, agradecemos una vez más la fiel audiencia. A nuestro medio de comunicación, Telemar Canal 23 y 43, ha ocurrido, pues, un crimen al interior de un bus de transporte urbano. Como ustedes están viendo en imágenes, el área está cercada. De acuerdo a lo que conocemos, una persona se habrá subido a la altura de la cananga y habrá arremetido contra la vida de un pasajero. Estamos viendo que ya están haciendo las pericias correspondientes. Entonces, vemos varios proyectiles, impactos de balas que han traspasado por la ventana. Es la información que tenemos a esa hora de la mañana, amigos televidentes. Y es verdad, estamos leyendo varios de los mensajes que ustedes nos están escribiendo en este momento. La preocupación de nosotros como esmeraldeños en general es el tema de las clases. ¿Cuál es la seguridad y el protocolo que se va a seguir? Porque precisamente en estas líneas de transporte es en el cual se movilizan los estudiantes. ¿Qué van a hacer? ¿Será necesario tal vez que un uniformado acompañe a estas diferentes líneas de transporte? Los botones de pánico que se instalaron, al parecer, no estarían cumpliendo o ya haciendo efecto los resultados. Yo en horas de la mañana también lo daba a conocer que no es solamente responsabilidad de la Policía Nacional. Es un trabajo en conjunto. Son varias instituciones que le competen el tema de seguridad, la explotación de las cámaras y demás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no refuerzan a la Policía Nacional? ¿Por qué no envían más uniformados a resguardar toda la provincia de Esmeraldas, especialmente el Cantón, que se ha vuelto uno de los más violentos actualmente a nivel del Ecuador? Estamos dándoles a conocer también la preocupación que existe tras esta activación de la alerta de Estados Unidos para que no visiten o no viajen a cuatro provincias específicamente del Ecuador y entre ellas está Esmeraldas. Ahí está, amigos televidentes, le estamos transmitiendo a esta hora de la mañana. Agradecemos su fiel sintonía. Estamos haciéndoles esta transmisión en vivo y en directo desde el sur de la ciudad, exactamente por el sector de la tormenta, ingresando a Gatazo. Aún está la línea de transporte, en este punto están haciendo levantamiento de información, las pericias de ley correspondientes de estos indicios balísticos, las huellas que quedan tras este crimen ocurrido el día de hoy. Este no es el único. Ayer también en horas de la noche se reportó un nuevo hecho violento al sur de la ciudad, también en el sector de la Propicia 1, que si no me equivoco fue en el mismo lugar en donde existió un enfrentamiento armado precisamente entre los uniformados y la comunidad por frustrar un robo. Hoy esa nueva noticia levanta a los esmeraldeños con un sin sabor, sin sabor. El malestar se siente, se siente en los esmeraldeños la preocupación latente de qué es lo que van a hacer, cuáles son las estrategias. La van a conocer incluso el día de hoy que iban a hacer varios operativos. Estaban invitando a la prensa a que hicieran cobertura en la zona del Arenal, pero evidentemente los operativos no son la única medida. Deben establecer nuevas acciones para que existan controles eficientes y que esta ola de violencia no nos mantenga en alerta a los esmeraldeños. Zona o provincia considerada más insegura o una de las más inseguras del país, lamentablemente. Así es, realmente que pone en preocupación una vez más este hecho que se ha suscitado acá en el sector del Gatazo, a las afueras, en la calle principal, donde una nueva víctima se cobra. Se están tomando todas las medidas de seguridad, pero no responde ante los hechos que están ocurriendo. Recordemos que el día de ayer estuvo acá el director nacional de los centros de privación de libertad, donde se habla de paz, donde se habla de cese al fuego, pero sin embargo a las afueras, ya en la ciudad, ocurren estos hechos que ponen, que ponen en una temperatura alta a la comunidad, porque es la preocupación que se tiene, ¿no?, de saber qué es lo que pasa. Imagínense, como insisto, el terror que tiene que haber vivido en ese momento quienes iban a bordo de este transporte, de esta unidad de transporte público, el mismo conductor, el mismo oficial, porque todo eso, solo tienes que quedarte nada más callado y, bueno, dejar que pase, ¿sí? es poner todas las garantías para que quien sube a hacer justicia con sus manos salga, salga tranquilo, porque al poner resistencia o al querer hacer algo, las cosas se pondrían peor. Entonces es un tema realmente que genera alerta, preocupación, inclusive a los mismos transportistas que han de pronto no querer hacer recorrido por estos sectores, porque todo eso conlleva. Creo que en algún momento, cuando pasaba en el sector del barrio 20 de Noviembre, que había un asalto o inclusive un amedrentamiento físico contra un oficial, se paralizaron las unidades y decidieron no recorrer. Hasta luego un acuerdo con la Policía Nacional y quedaron, pues, a no dejar de lado el recorrido y volvieron. Pero con este hecho realmente es preocupación para todos, para todos y que pone una vez más en riesgo, en preocupación a la comunidad esmeraldeña de saber que se vienen las clases y que no saben qué va a ocurrir, qué va a pasar con sus hijos, de qué manera podrán movilizarlos en diferentes lugares donde estudian este mor. Este mor y que causa pena, ¿no? Causa pena a ver si dentro de breves podemos conversar con alguno de los de la PJ que están aquí, ¿no? O de la Policía Nacional, que nos dé conocer los pormenores, ¿sí? De este nuevo hecho que realmente una vez más pone en temor a la ciudadanía. Estamos leyendo los diferentes mensajes, Osvaldo, que nos escriben a través de esta transmisión en vivo y dan a conocer que en la noche este sector, no solamente en la noche, perdón, este sector es peligroso, sino también en el día. Entonces habría que aprovechar la oportunidad para las autoridades que nos están viendo en señal abierta y digital también hacer el llamado para ver si refuerzan los controles en este punto de la ciudad, en donde ha ocurrido este crimen. Ahí estamos viendo en imágenes cómo se está haciendo el levantamiento de información, las pericias de ley correspondientes. Esperemos más adelante poder abordar a un representante de la Policía Nacional para que nos amplíe más detalles y también tener el pronunciamiento de la cooperativa de transporte urbano, algún representante, para poder conocer cuál es el punto de vista de ellos y qué accionar van a tomar referente a lo ocurrido el día de hoy. Bastante lamentable un crimen dentro de un bus de transporte urbano, algo nunca he escuchado aquí en Esmeralda, así que hoy nos mantenemos y tenemos que informar a ustedes, amigos televidentes, lo que está ocurriendo. Aquí nos escriben, muchísimas gracias a quienes están interactuando con nosotros a esa hora. Necesitamos un patrullero o una carpa 24-7, está insoportable de la delincuencia en este sector. Roban a toda hora, no hay tranquilidad. A las 9 de la noche ya todo el mundo está en sus casas porque es insoportable. Y aparte de las 5 de la mañana fluye más el robo con amenazas de arma y agresión física y hasta psicológica. Urgente, ayuda a este sector. Salí, salí del gatazo, monte Sinaí. Se vive un ambiente de nerviosismo. Eso es lo que nos están escribiendo en esta transmisión en vivo. Alerta, señores, autoridades en este punto de la ciudad que están pidiendo un patrullero de forma permanente o una instalación de una carpa 24-7. A ver si se refuerzan los controles porque la ciudadanía asegura que está en total nerviosismo y que son víctimas de asalto de forma recurrente. No solamente en la noche, sino en horas de la mañana estarían expuestos. Acá nos escriben otro mensaje, no solo por la vida de nuestros niños, sino por la vida de nosotros, porque somos quienes llevamos a los niños precisamente a la escuela. Es la preocupación latente ante la cercanía de clases que se ha anunciado para el 6 de mayo. En otras unidades educativas se ha dispuesto para el 3 de mayo. Habría que ver si es que tal vez se activa el COE cantonal o el COE provincial para delimitar las acciones frente al próximo regreso a clases. Estábamos recibiendo, estaban recibiendo nuestros niños de forma virtual por la emergencia sanitaria, pero esta es una emergencia también grave, bastante grave, el tema de la delincuencia. Miren, imagínense en ustedes un crimen ocurrido al interior de un bus de transporte urbano Las Palmas. Hay conmoción, hay preocupación en la ciudadanía. Están desde diferentes puntos de sus balcones, observando, aglomerados, y nos dan a conocer a través de las redes sociales que necesitan operativos fuertes, un patrullero de forma permanente en este punto de la ciudad, que son amedrentados con armas de fuego a las 5 de la mañana cuando salen a trabajar. Son diferentes las denuncias que receptamos a través de nuestro medio de comunicación. Eso es lo que les hacemos conocer. Pero como yo lo he dicho, no solamente es el tema de la Policía Nacional, es el tema de una coordinación con diferentes instituciones. Y ojo, amigos televidentes, vamos a enfocar en este momento... ¿Hay cámaras? ¿Dónde está la otra, Osvaldo? Hay cámaras, hay cámaras de la Ciudad Inteligente, si no me equivoco, o del EQ911 Esmeraldas. Esperemos que la explotación de estas cámaras puedan dar con más indicios de lo ocurrido el día de hoy. ¿Preocupante la situación? Ya ni las cámaras detienen definitivamente a los amigos de lo ajeno, a quienes le arrebatan de las manos la vida a muchas personas. Sí, efectivamente, ¿no? Ante las cámaras que tiene la Ciudad Inteligente y la Cámara del EQ911, se ve que no hay respeto de nada, ¿no? Cuando se van a tomar las medidas y las acciones, todo ocurre en el momento preciso, como de pronto se tiene planificado, y es donde, pues, quien va a ser víctima da ese espacio para ser victimizado y ocurre esto, ¿no? Miren ustedes, así de sencillo, hay una cámara de Ciudad Inteligente, hay una cámara del EQ911, cámaras por doquier, pero ni eso privó de que el hecho se diera, ¿no? Se lo dio sin ningún problema, a vista y paciencia de todos, y que el temor, pues, es realmente el que se fecunda aquí entre todos los que están hoy observando este nuevo hecho de sangre que se ha suscitado, ¿no? Penoso, penoso porque es una nueva víctima, desconocemos los pormenores, pero miren ustedes, así de sencillo, se suben a una unidad de transporte y acaban con la vida de un nuevo ciudadano, ¿no? Son la situación, ¿no? Sí, sí, es la situación que realmente pone en preocupación y que deja una vez más al descubierto de que los hechos violentos se pueden generar a cualquier hora y en cualquier lugar de nuestra ciudad. Así es, esta es una de las unidades de transporte que se ha dado, ya vemos acá la presencia de nuevas autoridades para que nos tengan con los celos pormenores, justamente de este hecho que se ha suscitado acá en el sector de Gatazo, en la vía principal, ¿no? Así es, como ustedes pueden observar, una vista panorámica de todo este espacio físico donde se ha generado este nuevo hecho violento, ¿sí? Acá a las afueras del ingreso al Gatazo es donde la nueva víctima mortal cobraría una vida más y nos pondría esmeraldas en el primer lugar de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando y que la gente suplica no más hechos violentos. Vamos en ese momento a mantener un diálogo con el representante de la Policía Nacional. Ayúdame, por favor. Bueno, muchas gracias por la predisposición con nuestro medio de comunicación. Recuérdeme su nombre y su apellido. Muy buenos días para todos los radio-televidentes. Así mismo, Mayor Ávila, encargado del distrito de Meraldas, al momento como surrogante, les saluda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, efectivamente, aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana tuvimos una, por parte del ECU, 9-11, una alerta de que existía una persona herida dentro del interior de un bus de la cooperativa Los Palmas, por lo cual, efectivamente, la unidad del sector se había desplazado a verificar aquí en este sector, donde, una vez que se constató, se constató el fallecimiento de una persona por arma de fuego, que encontrándose como en calidad de pasajero, había sido objeto de violencia. Pero, ¿cómo ocurrió este hecho? ¿La persona, el que realizó el atentado, se sube en alguna parada o ya iba en este recorrido? Bueno, según las entrevistas que se han mantenido hasta el momento, las diligencias investigativas preliminares, se podría decir, la persona ha estado como pasajero, ha estado como pasajero aproximadamente y ha tomado el bus en el centro de la ciudad y ha estado trasladándose. Entonces, otro ciudadano que también fue, se ha subido acá al bus, al parecer, es una muerte seleccionada. ¿Se subieron los dos prácticamente al mismo tiempo? ¿En qué sector, recuérdenos? Sí, exactamente, los dos habían estado como pasajeros. ¿Pero en qué sector agarraron este bus? El hoy oxiso indican que había tomado en el centro de la ciudad y el otro oxiso, el otro, perdón, la otra persona que ocasiona este acto violento no se tiene definido y a eso lo determinarán las diligencias investigativas con las respectivas pericias y entrevistas y que se... ¿Cuántos impactos de bala? No, no tenemos el nombre de la persona hasta el momento, no tenemos ningún tipo de identificación con el cual se pueda determinar cómo se pueda llamar a esta persona. ¿Cuántos impactos de bala ingresaron? Aproximadamente está dos proyectiles, dos proyectiles que se encontró adentro de los indicios, dentro del bus, tiene dos orificios de salida a la altura del cráneo de la persona. La preocupación que existe, estimado representante de la Policía Nacional, es el tema de la seguridad que se aproxima la etapa escolar. ¿Van a tomar alguna medida ustedes, tal vez, acompañar los recorridos de los transportes urbanos durante los horarios escolares? Sí, efectivamente se está haciendo ya la planificación de trabajo con las órdenes respectivas para establecer este plan de seguridad al retorno de clases, específicamente de los planteles educativos de acá de la provincia y de las ciudades de Esmeraldas, conjuntamente con las demás instituciones, sobre todo las demás instituciones educativas a las cuales también hay que, en este caso, hay que brindar la seguridad respectiva, no solo a ellas, sino a nivel general se podría hablar. ¿De qué edad auxila el hoyo exiso? El hoyo exiso aproximadamente a una edad de 25 años aproximadamente. ¿No tenía entonces ningún documento que le... No, de acuerdo a las diligencias que se han realizado aquí en el lugar de los hechos, no se pudo obtener ningún tipo de identificación hasta el momento. ¿No hubo una persona herida, tal vez, durante el atentado? No, no, únicamente tenemos el resultado de la muerte violenta que se podría decir. Muchas gracias al representante de la Policía Nacional Mayor Ávila, Ávila, Steve, Steve, sí, que nos ha dado declaraciones en ese momento a la prensa. Walter Ávila, representante de la Policía Nacional, ya nos ha dado conocer cómo ocurrió esta muerte violenta. Ha tomado el bus, el uno en Las Palmas y el otro a la altura de... Sí, según manifiesta el mayor cuartel Ávila en el centro de la ciudad habría tomado el hoy oxiso y el otro se está por investigación, ¿no? Porque al parecer más adelante lo tomaría ya sabiendo de que allí debería, significa que en este hecho deberían estar implicadas algunas personas porque alguien tiene que haber avisado que el ciudadano hoy oxiso se movilizaba en este transporte. Entonces por allí está la investigación que dice que está en indagación para dar los pormenores de este hecho. Ok, muchísimas gracias con la deferencia de este medio de comunicación siempre a los representantes de la Policía Nacional también ha dado a conocer cuáles son las acciones que van a reforzar en el tema de seguridad. Se desconoce a los amigos que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo la identificación de la víctima. Solamente dio a conocer que es una persona de unos 25 años aproximadamente. Esta es la noticia que tenemos a esta hora de la mañana. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión en vivo y en directo. Con eso vamos a concluirla y vamos a trasladarnos para obtener una respuesta de los representantes de transportación urbana para conocer qué medida van a tomar ante este crimen perpetrado el día de hoy. Muchísimas gracias a quienes siguieron nuestra transmisión en vivo y en directo de Telemar Canal 23 y 43. Reporto para ustedes, Meri Mera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!